Vámonos con las notas y es que se viralizó en las redes sociales el hashtag predialazo, y es que la Ciudad de México dirigida por Miguel Ángel Mancera, que está en contra del gasolinazo, pero incrementa el predial hasta en 100%. O sea, si pagas tú antes del mes de marzo te van a hacer el descuento del 8%, pero en general aumentaron el costo del predial 100%. Esto evidentemente ha generado una ola de protestas por todo CDMX, el aumento desproporcionado en los cobros del impuesto predial en la Ciudad de México ha afectado por lo menos 2 millones de familias. Es el caso de la familia Tamaris, que el año pasado pagó 239 pesos de predial y ahora el cobro es de 10 mil 972 pesos, es decir, un aumento de más de 4 mil 500%. Y bueno, esto es una realidad, yo en Morelos pase de pagar un predial de 1200 pesos al año, a pagar más de 7 mil pesos. Y bueno, yo no he visto ninguna mejora en los servicios de mi estado, lamentablemente es forzoso que se tiene que pagar ese impuesto y bueno pues, ya lo tuve que hacer. Esta es la nota youtubers, no se olviden de acompañarme el día de hoy a las 9 de la noche en mi pagina de Facebook, voy a estar transmitiendo en vivo, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y hasta el lunes.